El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil recibió una nueva donación por parte de la empresa privada. Se trata de un vehículo de combate contra incendios que se suma al parque automotor de la institución. El camión llegó al país desde los Estados Unidos a finales del 2015. Luego de ser equipado por el personal especializado del Cuerpo de Bomberos, hace tres semanas ya presta servicio a los guayaquileños. Un camión muy grande, muy potente y que está prestando servicio en el cuartel que se encuentra en Pascuales, lo cual pues con esto refuerza esa estación de bomberos en la zona norte de la ciudad de Guayaquil. El año de fabricación del automotor es del 91, pero tiene pocos kilómetros de recorrido. No es la primera donación que realiza esta empresa privada. Ya antes hemos colaborado con la escuela del Benemérito Cuerpo de Bomberos que tiene aquí en la SPOL. Simulamos una estación de servicio, justamente el negocio nuestro, para que los bomberos estén mejor preparados en caso de algún tipo de emergencia. La entrega oficial del automotor fue en los exteriores del Museo Félix Luque, donde además se hizo la demostración de su potencia y otras características. Un camión MAC de doble eje posterior con una capacidad de 2.000 galones de agua, con una bomba de 1.500 galones por minuto, lo hemos acondicionado para que pueda atender todo tipo de emergencias, incluso industriales. El vehículo estaría valorado en 700.000 dólares. Stalin Vaquerizo, TC Televisión.